Bueno, a todos los loconocenses y a todos los americanos en general, a todos los que nos visitan, vamos a cantarles una canción que se llama El Ranchito El Atorón. A los que conocieron, El Ranchito El Atorón, se lo lleva un remolino por la voz nunca le dio, los abuelos se cayeron, solo su rastro quedó, el oro y el tenorio, el escabrilla también, Lázaro Ocón y Camilo entregaban un agua a miel, había pulque como río, nunca sufría más de ser, tempranito y agua en la hora, antes de salir el sol, unos hacían la curada para entrar en calor, poníamos la soma para calmar el temblor, pasaban y de sus riolas con sus chivos al cuidar, a su lado, a su pecho, las encontrarás atrás, se echaban las tres de reglas y un garrafo para llenar. Jugo de las verdes matas, eres el hombre más cabrón, tú lavas el pulmón, lavas el riñón y cargas el cañón, cuando paso a mi campo en medio de pedregal, no más miro los cimientos, luego me pongo a llorar, resonando los momentos entre tanto personal, los vaqueros, los garniles y rutinos al azar, son reina Castro y el padejo también Justino Aguilar, en compañía de mi chata, nos poníamos a cantar. Hay anda Irene Martínez que no lo puede negar, las pachangas de montones de comida al reventar, de pulguito por cubetas, yo le voy a no querer entrar, esto que se está acabando, ma belleza, hay que plantar, a mi bosque me faltan, luego los voy a nombrar, disculpen mi mal cantado, aquí le voy a mochar. ¡Gracias! 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 También el aplauso fuerte para el señor Juan Vázquez Pérez, Juan Vázquez Pérez, también el aplauso también fuerte para el señor Benito Bazán que también es el señor y aquí tenemos también el reconocimiento a esta gran labor y también el reconocimiento a la señora Mariana Morales García fuerte el aplauso para la señora Mariana Morales Galicia también hay que darte el reconocimiento a don Ernesto Pastrán Alemán porque también hace una gran labor de nos dar el señor Ernesto Pastrán Alemán de San Felipe de Tietitlán aquí nos acompaña muchas felicidades y también tenemos el reconocimiento para el señor Anastasio González Castro otro de los cachiqueros los más jóvenes ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Fuera un aplauso, señor! ¡A Anastasio González Castro! ¡A esta gran labor! ¡A esta estrena! ¡A esta tradición! ¡A la río! 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 por aquí a Alvarito Álvaro Aguilar del Galillo de San Felipe, de San Felipe de Tercitlán, también reconocimiento para su gran labor, el platicero y que sigan conservando nuestra tradición que ellos fueron y nos enseñaron y siguen transmitiendo sus conocimientos tenemos también el reconocimiento a los señores de ambos portales de aquí en el Patepec felicidades también para el señor Agustín Aguilar García Agustín Aguilar García también y los que nos esperan de aquí en el Patepec fuerte el aplauso y muchas felicidades muchas felicidades ¡Vamos, tirao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, está teniendo aquí que nos hagan otra relación a ver, está aquí que nos va a hacer un grande que nos movian de todos los que hay que hacer con la tuya militar y de todos los que hay que hacer y de todos los que hay que hacer compañeros también se van a encantar de a los milagos que conocimos con vida y que hoy se están apartando de un latín por allá entonces estos dos amigos nos conocimos el señor Andrés Beltrán de Fuerte Macalero el señor Antonio un gran Antonio Elisante García un gran clasiquero y un amigo de todos los que miren ustedes y me van a disculpar si me equivoco ¿no? pero esto es así se llama sea posible los dos compadres estos son los dos compadres el ranchito el paraíso con Andrés y con Antonio se van a casar prontito sus noviarias tan queridas con Benaro el padrecito en su rancho tiene un avanso un ciento de pavo real abrigo sencillo en malo la herradura entre el metal para cuando llegue el día a todos van a invitar los cojines son el ala las arrasas del tenario los anillos son de plata las copas son de oro puro los padrinos de la boda son Cecilia y Don Arturo iba yo para mi campo en la mañana temprano me salió al plazo Antonio con una penca en la mano y nada esta nueve encima doblala pronto mi hermano me salió me salió me salió me salió me salió ¡Gracias!